Música Parece que hoy se están divertiendo Están ocupados Olvídalo Y ya Chitón, ¿te duele la variga? Ana, ¿y tú? Oh, tengo diaria Eso es malo Pero mi madre me hizo un vaso de algo Me he sentido mejor después de beberlo Bueno, tienes a tu madre en casa Yo estoy sola en casa ¿Estás sola? ¿Y si te hago compañía? Después de todo, mañana es fin de semana Celebre... Claro Hazme compañía No es así ¿Qué? Hola Ya estoy aquí ¿Estás empapada? ¿Estás sudando? Yo... He venido corriendo Vete ¿Qué? ¿Por qué? Estás sudando mucho, me costará limpiar el suelo si me lo mojas ¿Qué? Deja que me seque y así no tendré que irme No Ten piedad de mí Todavía hay compasión en el mundo Daré un paseo por ti Eso no es el problema No voy a perder Ahora también estás empapada ¿Me puedo quedar? Sun Jin Cuando he dicho que te fueras, solo estaba bromeando Pero ahora me siento sucia Lo siento ¿Puedes ducharte primero? Te prestaré mi ropa Estoy alucinando Tu casa no parece algo distinta desde la última vez que vine No te equivocas Estamos en obras Es la afición de mi madre Le gusta renovar la casa Pintar las paredes Así que te dije que estaban fuera Mi padre ya no vive aquí Mis padres se separaron cuando era pequeña Después de eso, mi madre hizo que nos amodecemos dos veces Y siempre renueve la casa Es como si Quisiera borrar algún recuerdo ¿Estás preocupada por tu madre? No es eso Ella es muy fuerte Es solo que A veces me siento sola Shih Tung Estoy aquí Sun Jin ¿Quién quería abrazarte? Estás sudando Vamos No te acerques Aquí tienes la ropa Entra y dúchate ¿Estás segura de que no quieres ducharte conmigo? No Entonces nos vemos en un rato Vale ¿Por qué? Shih Tung ¿Qué pasa? No sale el agua caliente ¿No funciona? Déjame entrar Le echara un vistazo ¿Por qué estás desnuda? ¿Por qué me iba a duchar? Ponte algo Si lo giras a este lado Te saldrá el agua caliente Oh, oh ¿Y? ¿Por qué me miras tan fijamente? Mira el grifo Porque eres preciosa ¿Puedo tocar tus pestañas? ¿Eh? Vale Wow Siento como si tuviera un pequeño ventilador en mi mano Ve a ducharte primero No te resfríes Te veo un rato Solo ha tocado mis pestañas ¿Por qué me he puesto tan nerviosa? Wow Oye El viento es muy agradable ¿Quieres beber? Claro ¿Sueles estar sola en casa? Sí ¿Sola? ¿Eh? ¿Te sientes sola? Ha sonado bastante triste cuando has dicho eso No ¿Por qué no eres feliz? No acaricies mi cabeza Aburrida Claro que me siento sola Está bien La próxima vez que te sientas sola Llámame ¿Y entonces? Volaré hasta ti Es Es una promesa Es una promesa ¿Por qué no eres feliz? No, my use, my use, my use is yours